Tú hablas y miles por la gracia y la bendición, levanta tu mano al cielo, oriza tu unción especial, una unción de males, una unción de miles, un ministerio de enseñanza de bendición, en el nombre de Jesús. Ora por tu hermano, ora por tu hermano que te voy a usar a ti, te voy a usar a ti, para que tu hermano llegue, te voy a usar a ti. Espíritu Santo, llenado, Espíritu Santo, llenado, ven para acá, ven para acá. Escúchame, escúchame lo que te voy a decir, Dios no da novias, Dios de esposas, piénsense, porque llegaste a una familia sacerdotada, y desde ahorita voy pensando, más adelante lo que viene, conságrate, levanta tus manos, porque eres pastora, tú eres pastora, tú eres pastora, que Dios me habla, tajantemente, sensiblemente, tú tienes mi misterio, conságrate, el pasado ya quedó atrás, ya tú lo sabes, ¿no? ¿De qué te estoy hablando? Ahora comienza una nueva etapa, un nuevo nivel, ¡desado! ¡Fuelo! Vas a adorarlo, vas a alabar, y vas a apagar, y vas a apagar, tantas veces, gracias, porque es un hermano, dale, 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 díselo, díselo, que ustedes sepan lo grande, díselo, que la licencia, que ustedes sepan lo grande, que la licencia, que es un misterio grande, a policía, gracias, le manda tu mano, gracias, le manda tu mano, le manda tu mano, le manda tu mano, cierra tus ojos, cierra tus ojitos, que estoy haciendo algo tremendo, vas a meter a esta boca,